Recuerdo cuando lo desee Recuerdo que entré en tus ojos e imaginé que estabas lejos Lejos de donde naciste Lejos de este mundo de matices azules Al nacer las mayores te arrullaron con sus cantos Recuerdo adornarte Una canoa para que San Martín nunca te abandone Recuerdo a tu padrino Que te bendijo con las tres gracias Vida, amor y muerte Me acuerdo que llegué a casa Y vi al mar Un infinito mar Un gran desierto navegable que no se para Me acuerdo que la casa estaba vacía Y tú Y tu madre Se habían ido Recuerdo correr mientras la arena me tragaba Siento aún en mi piel la aspereza de los manglares Los infinitos caminos de los brazos del mar Siento aún mis manos en llamas para seguir caminando en las noches Recuerdo el tiempo de tenerse cuando frente a mí apareció la serpiente Mi mente se perdió Mis miedos se quedaban cada vez más cerca de casa Llegué a la montaña Y no te encontré El frío me convirtió en un árbol El frío marcó siete años en mi piel Ahora estoy en un mundo nuevo Un mundo oscuro en el cual vives Aquí en tu nuevo hogar somos forzados a olvidar Pero tu imagen nunca se borra Mijo No dejes que me olvide Me bajé a los di yermas Me bajé a los di yermas A ver si el agua vaciaba A ver si el agua vaciaba Me encontré una mariposa Me encontré una mariposa Al son del agua bailaba Al son del agua bailaba Yo no canto porque sé Yo no canto porque sé Ni porque mi joven Yo no puedo también